Señores, la cantante haitiana, Sarot Bertín, defiende construcción del canal de río Masacre. Dice ella, esa agua que quiere sacar Haití a través del canal, es para la agricultura, al igual que la utiliza en la República Dominicana. Eso no puede ni va a desviar el río. Se están confundiendo porque están utilizando la palabra desviar. Ese río desemboca en el mar. Esa agua se va para el mar. Utilizan un poquito de esa agua para la agricultura o para los pueblos que están cerca, tanto del lado altiano como del lado dominicano. No está mal. Yo estoy de acuerdo. Ahora bien, ustedes díganme si tengo razón o no. Damos la bienvenida para que nos apoye en ese tema a nuestro hermano, hermano, digo hermano de ustedes, conocido mío, Jesús Anevi Alona. Hola. A ver si quieren. Saludos a todos. Buenas tardes. Aquí estamos. Ahora sí. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito sobre, para darle contexto a nuestra gente, de lo que está pasando en la frontera, que ya pues lo han visto en los demás programas de esta casa Telenor. Entonces, aquí en este programa, pues junto con lo que ha dicho Sara Osbertín, lo que está pasando es que desde hace varios años se ha tratado de construir, desde el lado haitiano, un canal de riego para conectar el río Masacre, el río Bajabón, con unas fincas, propiedades que necesitan, o sea, son propiedades, son terrenos agrícolas que necesitan el agua. Y de ahí, pues, lo van a sacar del río Masacre. Una situación que en 2021 ya sentó a los dos países, tanto a Haití como a la República Dominicana, el presidente Jovenel Moïse en ese entonces, y el presidente Luis Abinader, llegaron a un acuerdo sobre tratar de que, de llegar a una solución, ¿verdad?, para que pues esto sea viable sin que esto provoque un problema entre los dos países. Como saben, el presidente Moïse fue asesinado por un grupo de personas, no se sabe hasta ahora por qué, pero obviamente lo más probable son luchas de poder en Haití. Y entonces, pues, eso ha llevado a un nivel en el que Haití está ahora mismo en una situación de ingobernabilidad. Ante esa situación, pues, los empresarios haitianos que construyen el canal retomaron la construcción de esa obra. Esto ha provocado que el gobierno dominicano, pues, haga una serie de decisiones que al final ha llevado como medida más extrema el cierre de la frontera con la República Haití a nivel tanto marítimo, aéreo y terrestre. El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó hoy que cerró la frontera a causa de un grupo de anarquistas. Eso lo dijo en la cumbre del G-77. El presidente de la República afirmó que todavía, pues, sigue en conversaciones con los representantes haitianos para buscar una salida, pero que de momento, pues, la frontera se mantiene cerrada. Esa es la situación a esta hora de lo que está ocurriendo en la frontera entre la República Dominicana y Haití a través de Dajabón y el río Masacre. Mira, lo que esta artista haitiana parece que no ha leído o no se enteró de que hubo un acuerdo el 20 de febrero del 1929 entre los dos países. ¿Qué? ¿Qué pasó con este acuerdo? Lo firmaron ambos gobernantes de que con ese río, tanto República Dominicana como Haití, no podían hacer ningún tipo de modificaciones, ni podían desviar el río ni para este lado, ni para el lado de ellos. Entonces, si hay un acuerdo de naciones, se debe respetar. Pero ya como nuestra hermana, ¿cómo se dice? Nuestros hermanos haitianos no tienen un control, no llevan, quieren hacer la cosa a lo loco. Entonces, por eso es la situación. Y ahora, yo voy a aconsejar a todo aquel que utilice una red social. No, espérate, está temblando la tierra. Ay, no, espérate. Eso es agua, eso es agua. No, no, está lloviendo, sí, pero yo dije. No, oímos un zumbido, fue. No, no, porque tú me viste. La posición, eso era para mí, no, a ver. Dios mío. Yo me estoy en vivo porque me asusté porque pensaba que estaba temblando la tierra. Bueno, pues bien, no que yo me iba a mandar, no que cuidado si yo me mando. ¿No entiendes? Porque yo no quiero morir sentado. Oye. Pues bien, entonces, hay muchas personas que usted ve que video de la India. Señor, usted no puede sembrar el odio. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y mucha gente, o sea, muchos frecos que andan en la calle cuando ven un nacional haitiano. Quieren venir a estar haciéndole bullying. Eso no está bien. Ya el gobierno dominicano tiene bajo control esa situación en la frontera. Se sorprende porque nunca se había visto esa movilización de militares fuera de lo normal en la frontera. Pero yo no estoy de acuerdo con que personas que tienen aquí 30 y 40 años trabajando. Que no tienen que ver con eso. Que no tienen que ver con eso. Que no han ido ni a su país. Que son inmigrantes aquí. Que hasta papeles tienen. Usted no puede hacerle bullying en la calle. Usted no puede venir a burlarse. A faltarle respeto. Dice que ahora Abinader da la orden cuando ven un haitiano. No, no, no. Eso no se puede porque Dios está viendo eso. Ahora, ellos están mal. Porque están haciendo una construcción sin ningún tipo de plano. Sin ningún tipo de ingeniería. Lo quieren hacer a la mala y eso no se puede. Porque hay un acuerdo firmado en 1929, el 20 de febrero. Por eso usted tiene que orientarse y leer para que no carezca de conocimiento. Y esté publicando todos los videos que aparecen. También hay videos de la India, África. Y la gente escribiendo, mi amiga. Señores, yo no hay ningún tipo de guerra. Hay una tensión que se está manejando el gobierno dominicano en la frontera. ¿Por qué? Por esto. Porque quieren hacer la cosa a la mala. Y ese río no se va a desviar porque no lo vamos a permitir. Porque hay un acuerdo. Ahora, usted quiere utilizar. Usted puede buscar agua de ese río. Por ello, lo han hecho así todo el tiempo. Ahora, ¿quieren el río para ellos? De viajar, exacto. No. Hay, como dijo Villalona, hay terrenos que necesitan agua. Usted puede, camiones, llevar el agua. Sí. ¿Me entiendes? Pero no usted hace un canal que usted va a desviar un río. Que como dijo la misma cantante, Sara Obertín, que desremboca. En el mar. En el mar. Usted lo va a desviar, miren. Entonces, ¿quieren hacer las cosas a lo malo? No. Si usted está irrumpiendo ese contrato que se hizo aquí, en ese año, usted va a tener la consecuencia. Y están durando mucho para frenarlo a ellos. Entonces, toda la potencia que está en otro país opinando lo que tiene que acercarse a ellos y orientarlo, orientarlo de que eso no se puede y no se va a poder, porque aquí hay una autoridad. Aquí los que no se maltratan, ¿tú entiendes? Porque aquí no se maltratan. Demasiado bien lo han tratado. Mira, aquí, cuando el terremoto, todas las cosas que le han pasado a ellos, nosotros somos los primeros en ir. Aquí hubo empresarios que con el terremoto perdieron maquinarias, volteo, tro, greda, que lo llevaron para allá y allá se los roban. Y tú vas a meter un presón haitiano, vaya. Se llevan todo y perdieron miles de millones de pesos ayudándolo a ellos y siempre todo el mundo. Aquí ustedes se acuerdan en los colegios, productos enlatados para el terremoto y en las escuelas. Entonces, son malagradecidos los que permanecen en Haití. Y porque a usted le despenan a usted de otro país, ya, pues cójalo usted. Apóyeles a usted. No se está diciendo que no la cojan el agua. Es la forma de que la quieren coger. La forma de que quieren coger el agua es la que no va. Y para eso nosotros tenemos aquí un presidente y tenemos un, tenemos fuerza aérea y tenemos un ejército y tenemos todo lo que usted quiera. ¿Entiendes? Porque otras cosas, quieren echar un pleito que no sale. Porque los que están pensando en guerra son ellos. No tienen fuerza aérea. Tienen un ejército de dos mil hombres, dos mil hombres. Nosotros somos más de 60 mil, ¿sí o no había lona? Sí, por ahí, sí. No entiendes. Y él tiene un ejército de dos mil soldados. Nosotros pasamos los 60 mil y tenemos una fuerza aérea, una marina, naval, tenemos de todo. Entonces, no venga usted a desviar. Hay muchos comunicadores también que están incitando a la violencia. No es violencia, es que no se va a poder lo que ustedes quieren. Porque ustedes, si fueran personas agradecidas y personas que creen en Dios, lo primero que ellos debieran hacer es hablar. Cuando me vienen aquí, no, ellos hacen las cosas que ellos quieran. Es mi opinión sobre este caso ahí día. Precisamente hay que llamar la atención a aquellas personas que están en los medios de comunicación. Claro, que no tienen conocimiento de eso. Que están, exacto, son ignorantes y que están asusando, incitando cualquier tipo de problema. Los libros están ahí. Los libros están ahí. La historia está ahí. Con Haitín. Creo que no es lo correcto. Ahora mismo lo más importante es llevar serenidad y mucha tranquilidad a la población. Porque esto es un problema que a la larga se va a resolver y que va a tener una solución que yo sé que va a beneficiar a los dos países. Destacar que esto, como lo dijo el presidente Luis Abinader, la construcción que están haciendo no es algo que está autorizando el gobierno haitiano, que esto es muy importante. Esto es algo que están construyendo el gobierno haitiano que no tiene mucho margen de acción. Entonces creo que ahí el gobierno, en vez de llevar a la situación en la que ha llevado... No, Villalona. Espérate, espérate, espérate. A la situación, ¿verdad? A las medidas que ha tomado, que son medidas que están en todos sus derechos. Pero creo que debió, junto con el gobierno haitiano, hacer una mesa de reunión, una comisión y parar la construcción directamente. Llevar lo que hay y hay que llevar. Tiene que haber un apoyo de un tercer país, que aquí República Dominicana tiene relaciones muy buenas con Costa Rica, con Panamá, con Honduras, con México. Entonces creo que con uno de esos países, una comisión y haber frenado eso con tiempo. Creo que esto hace tiempo fue una bola que se iba generando y que pues al final estamos en la situación en la que estamos. Pero de que va a haber una solución, va a haber una solución. Es importante no llamar a la gente a hacer locura, ni hacer disparate, ni divulgar información, ni videos falsos de otros países diciendo que eso es aquí, que eso lo están armando. Eso es una irresponsabilidad. Y el comentario de Saró Bertín, Saró Bertín simplemente desde mi punto de vista está defendiendo lo que ella entiende que está pasando en su país. Creo que tal vez la misma Saró debería informarse un poquito más. No estoy diciendo que no sea una mujer que no tenga conocimiento, porque ustedes la ven así a Saró, pero Saró Bertín es una mujer preparadísima, con mucho conocimiento de temas. Pero en este caso creo que debió documentarse más antes de emitir la opinión, porque es un tema muy complicado y muy delicado y más con este país que tú sabes que somos locos con ese tipo de... Bueno, gran parte de la población dominicana. Lo bueno es que todavía nadie le ha dicho que vaya para allá o que la deporten. Allá, allá sí no le dicen eso. Porque tú sabes cómo es que está, mírenla ahí. Allá, allá no le va a decir eso. Hay que aclarar a la gente que tú estás mencionando gobierno. Haití no tiene gobierno, Villalona. No hay gobierno haitiano. Haití no hay gobierno. El presidente lo matan. En Haití no hay gobierno. Son los primeros ministros y un gabinete de gobierno. No, no es el gobierno que están actuando. Señores, escuchen bien, son un grupo de empresarios. Oye bien, Anarquía, oye bien el nombre. Es un grupo de empresarios en Haití. Son los que están desviando el río. No es ni gobierno. Por eso es que el gobierno dominicano está actuando de esa manera, porque no se trata de un gobierno que está aquí en Haití. O sea, el gobierno, ¿qué hace un gobierno de un país? Habla, se reúnen. Hay una reunión allá en el Palacio Presidencial, sea de Haití o de aquí. Pero es que no hay un gobierno en Haití con el que se puede hablar. Entonces son ellos mismos los empresarios. Y el tipo ese, Claude, Claude, qué sé yo qué. Que, que, lo que. Oye, Claude, yo sé no pinta nada aquí. Mientras más relevancia le da. Es que, pero que es que, es que, es que, es que, es que. Oye, Claude, yo sé un buca sonido y aquí le están dando. Pero un buca sonido, pero es el que está, es el que está comandando la tropa. Y es el que está ahí en el río, hablando porquería y diciendo lo que hay que hacer. Es el Villalona que está ahí. Sí, es el que está montando todo eso, porque es el que está montando todo eso Villalona en conjunto con los empresarios. Por eso te digo que el gobierno de Haití, que no hay, no tiene nada que ver con eso. Es un grupo de empresarios que quieren llevar, quieren hacer a la mala ese desvío del río para la agricultura que ellos tienen. Ya que ellos acabaron con los recursos naturales de ellos, acabaron con eso, ahora quieren cogerlo, dígalo así, quieren coger los recursos de la República Dominicana, queriendo desviar a este río, ¿me entiendes? Entonces, esta muchacha, esta muchacha, Saruberti, no sabe ni de lo que está hablando. Saruberti, que para los que muchos no saben, la mamá de Saruberti es una mártir, porque fue una tipa que murió en una época en Haití, luchando por unos derechos. ¿Me entiendes? No sé en qué gobierno fue Villalona, si tú tienes ese dato, ¿no? En el de Duvalier. En el de Duvalier, ella la mataron. O sea, ella es una mártir, ella viene siendo lo que vienen siendo las hermanas Mirabalias aquí, o sea, una mártir, una mujer que murió por los derechos allá en Haití, o sea, que su familia es muy respetada, porque su mamá es una persona patriota allá en Haití. Entonces, se entiende su parte de lo que ella está diciendo, pero no es así, y es la manera de cómo ellos están desviando el río, o sea, a la mala, a terror. Y que no se trata del gobierno haitiano, el gobierno haitiano no tiene nada que ver con eso, porque allá en Haití no existe gobierno, porque el presidente lo mataron. Es un grupo de empresarios que están desviando la vaina con motivo de, ¿me entiendes?, de economía y ese tipo de cosas. Entonces, las personas que están aquí en República Dominicana haitianos que no tienen nada que ver con eso, señores, suelten eso. Que hay mucha gente que lo vemos ahí queriendo frequear con gente. Eso es un grupo allá y con ese grupo que se está batallando. Para corregir, la madre de Saros Bertin, ella se llama, se llamó Meriel Drucher, y ella murió en el año 95. Ella fue crítica del gobierno de Aristide, o sea, ella era una activista por la democracia y todo eso, pero no falleció en el gobierno Duvalier, sino ya en el de Aristide, en el de Aristide, ya pasando a Prevalier, en el 95-96. Camila. ¿Qué es verdad? Jan Beltrán. Jan Beltrán Aristide. Bueno, después vamos a escuchar cómo es que está la situación y las personas opinando con este tema sobre lo que está pasando con el país vecino. Hámenle un llamado a los TikTok que están poniendo cosas que no es. No, realmente, en muchísimas redes sociales no sirven de la página amarillista o las personas que quieren opinar sin estar empapados de toda la información, ya que es bastante, estamos sobreinformados de muchísimas cosas y no es bueno, sino ya en canales de noticias de renombre que estén comentando sobre esto. Eso es lo que están en... El gobierno impulsó del país. Esos son los que le negaron la entrada al país y sanciones. Porque estaban, estaban, supuestamente están detrás de... Detrás de eso, porque son empresarios y es funcionario del gobierno de Haití que están detrás de eso. Hay senadores que están apoyando eso. Entonces, la cabecilla de ellos es el tal, Claude, que no sé el nombre, que incluso hasta lo vinculan, oigan bien, lo vinculan hasta con la muerte de ese presidente, ¿me entienden? Tipo malo, ¿me entiendes? Que está apoyado por la banda, por toda la banda haitiana. Es un tema que la gente, si usted tiene que orientarse primero, antes de omitir una opinión. Hay mucho... Los TikTok que no saben, una guerra que se ve que usted no sabe. Si usted no sabe, usted no puede estar pretendiendo de allá. Hay primero que usted vea. O le gustaría que usted en su mamá, a su mamá, ayer en Panamá, en Estados Unidos, la agarren por el pecucio. Si usted en ella sabe de lo que está pasando, es una guerra. Piensa en eso. Muy bien. Primero. Tonifícate ya.